¿Qué es la señora Ángela Isaac? Contestar de alguna manera a las informaciones, el comunicado o las ruedas de prensa, llamémoslo como queramos, que la señora Ángela Isaac hizo los otros días a los medios de comunicación en los que pedía en concreto una auditoría para la Federación de Asociaciones Vecinales. Nosotros, en principio, como ya le hemos contestado, no nos parece mal, porque, entre otras cosas, nosotros ya habíamos pedido esa auditoría. Nosotros no la hemos hecho. En la última Asamblea General aquí se planteó el tema. Además, lo único que ocurre es que una auditoría cuesta dinero, que nosotros no tenemos, y el ayuntamiento, de lo que nos da, no va a permitir que nos lo gastemos en una auditoría. Eso es para el programa de trabajo que tenemos y no para una auditoría. Había que buscar dinero, entonces se votó que no, a no ser que alguien ponga dinero o alguien la pueda hacer gratis. Inmediatamente, yo como presidente estuve hablando con el ayuntamiento para ver si era posible que la propia intervención del ayuntamiento nos pudiera hacer esa auditoría. En eso estamos. Espero que al final nos digan que sí, pero si dicen que sí o dicen que no, está por ver. Por tanto, a nosotros no nos parece mal lo que esta mujer decía. Y entonces le hemos hecho un comunicado, por si en su caso concreto es desconocimiento, ¿no? El comunicado que aprobó la Asamblea el sábado, es decir, no es del presidente, no es de la Junta Directiva, es de la Asamblea. Dice así, a tenor de las declaraciones de la señora Ángela Isaac en la que pide una auditoría para la Federación de Asalaciones Vecinales, queremos poner de manifiestos que nos parece muy bien, ya que nuestras cuentas y memorias anuales están y han estado siempre a disposición de quien quiera verla o revisarla. Y además llega tarde porque la propia Federación ya había pedido al ayuntamiento esa auditoría. Pero sería bueno puntualizar lo siguiente. Primero, cuando cualquier organización o asociación solicita una subvención al ayuntamiento, es obligatorio acompañarla de un plan de trabajo y un presupuesto. Hay que decir para qué quiere ese dinero. Que después de ser revisado por los técnicos de intervención, se pasa a la comisión informativa, donde están, lógicamente, los grupos políticos todos, para su aprobación definitiva. Después, hay que presentar obligatoriamente la justificación con facturas originales y una memoria de los realizados, que también revisa exhaustivamente el Departamento de Intervención y el propio interventor, actes de pasarlo a la comisión informativa, donde los grupos políticos deben dar su aprobación. La Asamblea General de la propia Federación audita todos los años las cuentas y la memoria para su aprobación, así como el plan de trabajo y el presupuesto. Y las actas de esta Asamblea siempre han sido y siguen siendo públicas y, por lo tanto, al alcance de quien quiera verlas. Además, si algún ente público quiere supervisar las cuentas, están a su disposición siempre. Y nuestro presidente tuvo ocasión de ofrecérselo a los concejales del PP, de Ciudadanos, de CILUS y del PSOE, en la visita que nos hicieron el día 24 de este mismo mes. Tuvimos ocasión de estar aquí con ellos y presentarles todo y ofrecerles tanto cuentas como memorias, como situación, como el proyecto de trabajo, como lo que pensamos hacer y las veces que pensamos incluso llamarlos para que vengan a darnos explicaciones o a contarnos lo que estimen oportuno. Por todo lo anteriormente expuesto, solo entendemos esta postura del PP, o de la señora Ángela Isar, por desconocimiento del procedimiento administrativo sobre subvenciones o por pura mala fe. Y esto sí que nos duele, el que sea por pura mala fe. Por último, a la Federación de Asunciones Vecinales se le audita año a año y no hay subvención si no se ha pasado la auditoría del año anterior, lo que nos lleva a contestar a la señora Isar que, en vez de sembrar dudas sobre los demás, haría bien en publicar, como hacemos los demás, en qué gastan el dinero público que reciben cada año del ayuntamiento. Al final, termino con una nota, porque nos llegó hace nada y menos, que en los días 8 y 9 hemos recibido la notificación del Consejo de Gobierno del Ayuntamiento, por unanimidad se ha aprobado la justificación del año anterior y la petición para este año. Y, al mismo tiempo, hoy incluso puedo decir que el ayuntamiento ya ha hecho efectivo el pago de la subvención de este año para que podamos hacer frente a los gastos que ya tenemos. Este es el comunicado que la Federación, en Asamblea General, aprobó el sábado, en donde estábamos, pues, el 80% de las asociaciones, porque hubo dos asociaciones que no pudieron asistir. Una justificada y la otra no sabemos exactamente si le ocurrió algo, pero todos los demás estábamos aquí presentes. Al mismo tiempo, Cava Andalucía ha reunido su junta directiva para mandarnos un comunicado, dicen ellos, de apoyo y, si no os importa, pues voy a pasar a la ley. Andalucía, 30 de noviembre de 2015. La junta directiva de Cava, Confederación Asociaciones Vecinales de Andalucía, estamos perplejos ante la arrogancia de la portavoz del PP del Ayuntamiento de Linares al decir en una rueda de prensa que va a pedir una auditoría a la Federación Vecinal y Mirce de Linares. Desde la Cava creemos que las personas que se dedican a la política están para trabajar por el bienestar de la ciudadanía y que para hacer su labor de oposición y control del Gobierno no deberían interferir en el buen funcionamiento de las organizaciones sociales que dedican su tiempo y esfuerzo para, de forma totalmente voluntaria, mejorar la vida y el entorno de su vecindario. No creemos que estén para, de forma infame, crear dudas en la opinión pública sobre una federación que destaca por su trabajo en favor de la vecindad de Linares y de Andalucía. Queremos recordar a la señora Ángela Isaac que las subvenciones recibidas por la Federación y Mirce son públicas que pasan por la aprobación de la Junta Electiva de la Federación, por la Comisión Revisora de Cuentas y por la Asamblea de la misma. Y una vez presentada la justificación de las mismas al Ayuntamiento, la memoria y los justificantes de gastos originales son revisados por técnicos del Ayuntamiento y por la propia intervención municipal. Señora Ángela Isaac, desde su cargo en el Grupo Municipal del Partido Popular está en disposición de ver las justificaciones presentadas por Mirce, estudiarlas y valorarlas. Y si hubiese irregularidades, denunciarlas. Pero ante la seguridad de no encontrar irregularidades, usted ha optado por crear la duda en la opinión pública a vista de una asamblea de elecciones en Mirce. Desde Cava apoyamos el trabajo de la Federación y Mirce y su Junta Directiva, sin dudas, sobre su honradez y su honestidad. Este es el comunicado que la Junta Directiva de Cava Andalucía nos hizo llegar el mismo sábado a media mañana para que lo leyéramos también en la Asamblea. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir en cuanto a ese comunicado. Creo que hemos intentado que quede lo más claro posible. Primero, no nos parece mal que el ayuntamiento o quien pueda y quiera, siempre que no nos cobre por ello, haga una auditoría. Nosotros ya la venimos haciendo. Ya habéis visto incluso que para censores de cuentas, que son los primeros que tienen que hacer esa auditoría antes de presentarla incluso a la Asamblea, pues hay cuatro presidentes, dos presidentes y dos presidentas. Es decir, le hemos dado mucha más importancia incluso que a la Junta Directiva. El año pasado también había, todos los hombres que están aquí, también eran el año pasado o estos últimos cuatro años de la censuridad de cuentas. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Posiblemente haya programas de estos nuevos que te lo borden, que le dicen, ya estoy aquí, y te sacan las cuentas diciéndole lo que te han dado y lo que no. Nosotros no tenemos esos programas, pero sí tenemos personas que día a día, como es el caso de Eduardo, pues van diciendo, hoy me he gastado cinco, ya no me quedan cuarenta, me quedan treinta y cinco. Si mañana me gasto diez, pues ya me quedarán veinticinco. Y así, a lo largo del año, factura a factura y punto a punto, porque eso es lo que nos pide después el interventor del ayuntamiento. Y como conocemos de quién estamos hablando, sabemos que este hombre no es que no se case con nadie, sino que en su trabajo es bastante rígido y tal. Nosotros cuando nos mandan, como ahora nos han mandado cartas diciendo, por intervención, ok, y por los grupos políticos, es decir, por la comisión informativa y por el consejo de gobierno, que es por los tres sitios donde tiene que pasar, nos dan el visto bueno, pues entendemos que hemos pasado la auditoría necesaria. Pero si alguien quiere otra, no tenemos ningún inconveniente. Por tanto, abiertos incluso a cada uno de vosotros, por si queréis. Solamente hay que salir por esta puerta y entrar a la otra y tenemos en un armario de pared los libros desde hace doce o catorce, doce años creo, todos en fila con todas las cuentas de cada año, todas las subvenciones, incluso los cursos que antes dábamos para los mayores, que eran unos cursos, prácticamente eso lo hacía el ayuntamiento, nosotros participábamos en eso como voluntarios. Si recibíamos el dinero que repartíamos porque la subvención de esos cursos se hacía diciendo hay tantos monitores, cobran tanto, el total sale tanto. Pues el ayuntamiento daba ese total y nosotros se lo repartíamos a los monitores o las monitoras. Esos cursos ya nos los lleva la federación, llevamos ya dos años que no los hacemos porque ahora los ha cogido una empresa y desde el mismo patronato ya trabajando con esa empresa los lleva. Que, por cierto, el otro día el ayuntamiento tuvo a bien presentarnos la memoria que nosotros queríamos saber si cuando nosotros llevábamos ese tipo de cursos llegábamos hasta un cierto número de personas mayores o de centros de personas mayores, si al llevar la otra empresa seguían atendidos todos estos mayores. La memoria que nos ha dado el ayuntamiento nos dice que sí, que siguen atendidos todos estos mayores en los mismos talleres que tenían y algunos más. Por tanto, en ese aspecto nosotros no tenemos nada que decir, lo están haciendo y lo están haciendo de otra manera, pero a los abuelos les sigue llegando. Por tanto, nosotros conformes.